¿Qué es lo que estamos buscando en la impunidad? Pero al darle ya receptibilidad a ese recurso, lo que están haciendo realmente es, miren, aquí hay una serie y una cantidad de gente corrupta que lo que anda queriendo hacer es que se vaya a la Maxi, porque tienen miedo que esos pasos de animal grande les llegue eventualmente y les ajusten cuentas y van a hacer todo lo posible. Nosotros defendemos la Maxi, es la única institución a nivel internacional que nos está ayudando a combatir la corrupción y tenemos que apoyarla como pueblo hondureño. Ojalá, ojalá de que eventualmente los hondureños sepan valorar el trabajo que hizo Juan Jiménez en su oportunidad que están haciendo sus delegados. ¿Hay incomodidad por esa clase política que quiere desestabilizar el trabajo de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad? Mire, uno de los problemas más graves que tenemos en Honduras es la corrupción. Y lo que hicieron eventualmente en su tiempo con el presupuesto general de la República y con ese agregado que le pusieron, que eventualmente hicieron también una fe de ratas, era para cobijarse con la misma frazada muchos corruptos dentro del Congreso Nacional de la República, inclusive desde el presidente del Congreso Nacional, que últimamente ni se le ha visto la cara, ¿verdad? Por algo será. Y eso a nosotros nos da a entender de que están peleando para que no les hagan nada. Es un mal mensaje esto, don Eduardo. Pésimo. Y no ayuda definitivamente para la pacificación del pueblo hondureño. ¿Qué debe de hacer el pueblo hondureño ante esta intención que se da desde el Congreso Nacional? Bueno, en su tiempo hubo marchas de las antorchas. Puede volver a suceder. Yo creo que aquí debemos de abocarnos a los hondureños a exigirle a los políticos, especialmente a aquellos políticos corruptos, que ya dejen de estar molestando y robándole al pueblo hondureño.